Hola de nuevo, en esta segunda lección del módulo 1 vamos a ver realmente cuáles son las situaciones o los clíbeches a los que se enfrenta el movimiento obrero actual. Las estrategias que se desarrollaron en el siglo XIX ya no sirven, ¿por qué? Porque el contexto ha cambiado. ¿Qué ocurre? Que en este momento hay un cambio en el sistema de producción. Si bien hemos dicho que la revolución no fue industrial ni fue revolución, sí que es verdad que paulatinamente se incrementó el peso de la industria en la economía. Entonces el fordismo, que como sabéis es un sistema de producción que se basaba en el mayor incremento de la productividad, generó que esa productividad precisamente fuera prescindiendo paulatinamente de la mano de obra. Bueno, todos los procesos económicos de los que podéis averiguar un poquito más. ¿Qué ocurre? Que en las sociedades actuales la producción industrial ya no es el centro. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las economías ganan la mayor parte de sus inputs y sus outputs en el sector de los servicios. ¿Qué lleva? Que ya no tenemos a los obreros ni a las obreras concentradas en un único espacio, sino que los tenemos deslocalizados. No los tenemos únicamente deslocalizados en diferentes fábricas, como fue la parcelación del trabajo fordista, no, sino que los tenemos deslocalizados en diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, es mucho más difícil articular un propio, el movimiento obrero desde un único lugar. Otro de los problemas es que los trabajos se han flexibilizado. ¿Qué significa esto? Que se han vuelto líquidos, como diría Bauman. Es decir, que una persona ya no está toda su vida en la misma fábrica. En la etapa fordista y en las previas de la sociedad y la revolución industrial, una persona sabía que nacía y moría laboralmente en la misma empresa. En la actualidad esto es impensable, es muy difícil. ¿Qué ocurre? Que con tanta flexibilización, tanta movilidad, es muy difícil que las personas tomen conciencia de donde trabajan. Pero además está produciendo un último fenómeno. ¿Cuál es? Que en las sociedades occidentales y en las sociedades no occidentales estamos viviendo algo que no se veía desde las primeras etapas de la revolución industrial. Estamos viendo trabajadores pobres. Son personas que no tienen acceso a una vida normalizada o estandarizada con sus salarios. ¿Qué ocurre? Que como sabemos, por más lobo, por más que las personas que no tienen los recursos necesarios, es muy difícil que se movilicen, porque tienen que buscar primero sus recursos para luego poder pedir sus derechos. ¿Qué ocurre? Que en este momento hay que... el movimiento obrero tiene que reinventarse. ¿Cómo se reinventa? Pues tiene que conseguir que las personas vean en este movimiento una forma de luchar contra las desigualdades. Unas desigualdades que son globales y que son amplias. No sólo son de clase, como veremos, sino que las desigualdades afectan a diferentes niveles. Por lo tanto, el movimiento obrero tiene que intentar volver a esa internalización de la que surgió con las internacionales obreras, de las que no hemos hablado, pero que podéis buscar en otros lugares. Y además tiene que intentar mantener la cohesión social, que no es sólo únicamente de clase, sino que tiene que intentar mantener esta cohesión sobre la base de la clase, pero atendiendo a las demás características. Entonces, hay unos retos a los que hay que intentar dar respuesta y es una sociedad que es muy cambiante, que es muy voluble. Pero este es uno de los problemas a los que se van a enfrentar los otros dos movimientos de los que vamos a hablar. Así que, si os parece, vamos a pasar a la lección número 3 y vamos a hablar del movimiento feminista. Muchas gracias. 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 Gracias.